¡Hey! Muy buenas a todos gente, saludos y bienvenidos a Quake Champions Quake, juego más que conocido, más que famoso Uno de los padres de los shooters, junto lógicamente con Doom, ¿vale? Wolf Avesten y tal, de la gente de Ida Software, ¿vale? Los padres de los shooters clásicos Que vuelven ahora, junto con Bethesda, a recuperar la franquicia Que había estado un poco dejada, un poco olvidada Con este Quake Champions, un juego multijugador, ¿vale? Y creo que exclusivo de PC, creo que solamente va a estar para PC Y que hace, pues, hace unos días, pues, anunciaron una beta cerrada Pedí código, me lo han dado Es una beta cerrada que va desde el día 12 hasta el día 21, creo Y nada, pues estoy probando un poquito, he estado jugando en un rato Y yo ya voy a grabar algún vídeo, ¿por qué no? Bueno, como veis aquí, estoy en nivel 3, he estado jugando un ratico y tal Y bueno, pues, cosas, hay diferentes personajes Lo único que, por lo visto, hay que ir desbloqueándolos A medida que vas subiendo de nivel Cada personaje, voy a poner... Vale Vale, sí, vale De momento en esta beta hay 3 modos de juego solamente, ¿vale? Que es... Deathmatch Todos contra todos, ¿vale? Un máximo de 8 jugadores por partida Las partidas que duran, creo que son 10 minutos De todos contra todos Esta de Team Deathmatch es de 2 equipos ¿Vale? Y también dura 10 minutos así las partidas Y gana, pues, el equipo que más veces mate al otro Y este de sacrificio que... Vale, creo que es el típico Sí, es el típico de también poner 2 equipos Y controlar zona, ¿vale? Controlar zona Vamos a poner que busque una de todos contra todos Mientras busco a partida, os sigo contando Y lo dicho, pues... Conforme vas subiendo de nivel También te van dando unas cajitas Esto de las cajitas se ha puesto de moda, ¿eh? Abrir cofres, abrir cajas Y... Y en las cajitas, pues, te van dando... Vestimentas para customizar ¿Veis? Como veis aquí Cascos, ¿veis? Está bloqueado Este está bloqueado también Sí que tengo este torso desbloqueado Porque me lo salió en una caja ¿Vale? Este es el que te viene por defecto Y yo tengo puesto este Luego este otro, un molón Está bien Pero no puedo ponerlo, pues, por lo dicho Porque no está bloqueado ¿Vale? Yes, ¿vale? Y... ¿Veis? Hay muchos más personajes Lo que pasa es que no puedo aún cogerlos Vale, no puedo cogerlos aún ¡Eh! Ya encontré otra partida Intentamos partida ¿Vale? Y nada Y... Bueno Vamos a darle un poquito ¿Vale? ¿Por qué no? Soy muy malo, ¿eh? Ya os aviso Soy muy malo Y además aquí hay gente He visto ya Gente con nivel 10 Gente que, vamos Le pega muchas horas Gente muy acostumbrada A los... A los multiplayer Yo es que no soy mucho de multiplayer Pero bueno Oye Lo que podamos hacer Lo hacemos Y lo que no Pues... Pues no lo hacemos Me voy a morir 300 veces Ya os aviso Vamos a morir 40.000 millones de veces Me van a matar Fuertemente Voy a quedar de los últimos Siempre Pero bueno A mí no pasa un rato entretenido Y es de lo que se trata Y os enseño el juego Para que los veáis Para aquellos que a lo mejor Le interese En un futuro Cuando salga ya El juego definitivo No sé para cuándo sale No tengo ni idea Para cuándo está previsto Que salga No sé si tiene fecha Ya de lanzamiento ¿No? Supongo que sí Si están con las betas Ya supongo que tendrá fecha No lo sé La verdad es que no lo he mirado No tengo ni idea Vale Y estamos en las ruinas De Sarnath ¿Vale? Hay dos mapas Vale Solamente hay dos mapas Este y otro Lógicamente Los mapas Con todo este y otro Vale Hostia ¿En serio me han metido En una partida Que lleva ya 5 minutos Empezada? No me lo No me lo Creo que es la primera vez Que me pasa Normalmente empiezo Las partidas del principio Pero me han metido aquí En una partida Que ya lleva 5 minutos Empezada Seguramente que alguien Venga, venga Tranquila, tranquila Vale Vamos a mostrar el transporte Así Nada Me matan Seguramente es que alguien Se ha salido De la partida Y para completar Yo que sé Me han metido En una partida Ya he empezado Lógicamente Estoy el último Como veis ahí De arriba En posición Es la octava Es decir, la última A ver Vamos a centrarnos Es que claro Me ha descentrado mucho Esto de meterme En una partida Que ya lleva la mitad Me ha descentrado muchísimo Me ha descentrado muchísimo El tener una partida Que ya lleva la mitad ¿Sabes? Vale Vamos encontrando las armas Por el mapa La escopeta Vamos a pillar la escopeta A la altura Oh Hostia Vale Había otro abajo Vamos a coger Cosas Cabrón Teletransporto Es una habilidad Cada personaje Tiene una habilidad A ver Que veis abajo Que se va cargando Tres Doce Once Oh No me ha dado tiempo A usarlo Vale No, no, no No te flipes No te flipes No te flipes Bueno, bueno Eso es malísimo Ya os aviso Malo Aquí hay gente muy cheta Bueno Creo que aún no me ha dado Ni uno Que va Ya hay uno El hat Barcelona Ese Que ya lleva 23 Ola Por delante Por detrás Por todos lados Pero ya 24 muertos Vamos a coger Cosas Joder Para uno respirar ¿Eh? Vamos a coger esto Este creo que es un franco Armadura De vida Oh De vida De vida Y nos teletransportamos aquí Eso es una escopeta Joder Joder No sé de dónde me han dado No he matado Ni uno Oh Dios ¿Dónde está? Es que además Se mueve muchísimo Se mueve muchísimo Súper rápido No sé si voy a dejarme Ahora me matarán Seguramente Mientras estoy aquí Haciendo esto La sensibilidad Voy a bajarme un poco La sensibilidad A ver Vamos a que para acelerar rápido Ahora no No Vámonos 15 frags Venga Me ha cargado Bueno Creo que me ha cargado a uno Creo Aunque me lo han matado Sí ¿Ves? Ahí tengo un muerto Bien Soy manquísimo Llego en los multiplayer Esto Coño Joder Joder Puntería tiene la gente ¿No? Una puntería Es lo que no me gusta De los multiplayer Sí Vale Va a pasar un rato divertido Y eso Pero no me gustan Tío Porque hay mucho cheto Hay mucha gente Que no trabaja Mucha gente Que se pasa 12 horas al día Jugando No trabaja Que se dedica a ello ¿Sabes? Es decir Vale ¿Sabes lo que quiero decir? Que no hace otra cosa Que jugar Y claro Y venga Y suben de nivel Y suben de nivel Y Controla Mejor Saben más Son más expertos Vale Sí ¿Pero por qué? Por la experiencia Básicamente Eso ya se sabe Si yo me dedicara 15 horas al día A darle a esto Todos los días de la semana Pues seguramente también Pero no es el caso ¿Vale? Uno tiene trabajo Tiene que comer Y esas cosas Vale El último Lógicamente Lo que pasa es que también No es justo Que a mí me han metido A mitad de partida A partir de 10 minutos Me han metido ya A los 5 minutos Partida empezada ya Pero bueno Probaremos otra Ahora ¿Vale? Probaremos otra Vamos a echar un trago Que hace un calor Vale Mira Hemos conseguido una cajita Hemos subido de nivel Nivel 4 Ya hemos conseguido una cajita Vamos a abrirla Venga Vamos a abrir cofres A los Clash Royale Clash Royale Sí El juego ese De aquí Vale Pues venga Lo abrimos Nos dará pues eso Vestimentas para algunos personajes Este para este Y este para este Muy bien Perfecto Perfecto Lo que pasa es que Puedo Ahora en nivel 4 Puedo coger ya algún personaje No sé cuándo puedo cambiar de personaje La verdad No sé para cuándo puedo cambiar de personaje Esta es la habilidad que tenemos Con este ¿Vale? Es la bola esta que tiras Que tiene dos Dos Tiene dos funciones Como teletransporte Ya lo habéis visto La lanzas ¿Vale? La lanza Y pum Teletransportas allí O también como Como granada Es como una granada también Si no teletransportas Explota Y si pilla a alguien Mirad ¿Ves? Pum Y si pilla a alguien Pues le hace daño Lógicamente Vale Ahí está para atrás Venga Vamos a buscar otra Vamos a buscar otra partida ¿Vamos una de equipo? No sé si probar una de estas de equipo Vamos a darle a una de equipo Es lo mismo Pero eso es por equipos 4 contra 4 Y gana el equipo Que en 10 minutos Más Más mate Básicamente Todo aquí son objetivos Sí Retos Retos que van saliendo Este nos queda poco Para completarlo Venga Much phone Vamos allá Ey ¿Qué pasa? Mira como guiña el ojo Mira Este es el otro mapa Vale Empezamos De puta madre En serio Me metes en otra partida Que ya está empezada Tío ¿Qué pasa? Hostia Todas las veces que he jugado Hasta ahora He empezado partidas Desde el principio No entiendo Bueno pues nada Y encima Vamos perdiendo de parizón 11-25 Casi nada Porque soy de los azules Sí Porque soy de los azules Eh Loco Si me entere Transportado ¿Cómo me ha podido matar? Esa es compañera Estaba disparando a la compañera Hostia Se la ha cargado en el aire Mi colega Qué bestia Está me la escopeta Anda Joder Vale Vale Azul Vamos por abajo Dame esto Dame esto Yo que se llevo cogiendo de todo Eh Dame Venga 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 Creo que le he dado alguno ¿No? Venga Creo que le he dado alguno Joder Vale 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 Joder Vale Es de los míos Es de los míos Joder Joder Vale No sé a cuánto me he cargado yo Eh, me he cargado a cinco ya, eh Realmente Me he cargado a cinco Vale No, me he cargado a uno Me han matado cinco Vale 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 Voy a dejar esta Venga Muévete Joder Joder Van a saco, tío Es que van a saco, eh Van súper a saco, tío Esto Voy a cambiar la escopetilla Joder ¿Aguro? OU Quiero que me dejen OU OU a Boom Bueno OU Tío 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 nada y que me van a matar necesito vida y cosas aquí mierda me he caído aquí joder no había cambiado de arma tío, había cogido el lanzacohetes pero no lo había cambiado no lo había equipado ah no lo he cogido, lo ha cogido la otra ya cabrón, ah no la escopeta vale ahí está la gente tío tío, en serio, le mete a tres escopetazos y no se muere vale hemos perdido pero es que coño, que pasa tío, me han metido en dos partidas ya a mitad empezadas tío así como voy a hacer nada que no voy a hacer nada igual pero, ¿entendéis no? venga venga, pasa esto no, esto hay que esperar a la que pase ¿entendéis lo que quiero decir, no? es que, ¿cómo voy a poder hacer nada si me metes en dos partidas ya a la mitad empezadas ya? ah, probaremos otra, a ver vale venga, volvamos venga, like vamos a probar otra venga, The Team Match venga, busca y búscame una a empezar desde el principio, por favor voto vale, aquí podemos votar vale uy, este mapa uy, no, pues este mapa no lo he jugado tío oye, es verdad cierto es que, o Antes de ponerme a jugar Había una actualización Se ha instalado una actualización Quizás a lo mejor han añadido algún mapa más Porque siempre solamente me salían Los dos que habéis visto hasta ahora No salían ningún otro Ahora me han añadido otro Vale, pues este no lo conozco A ver qué tal Vale Ah, parece que esta partida Sí que empezamos desde el principio Vale, ahora tengo todas las armas ¿Veis? Arriba que pone warm up Vale, hay una cuenta atrás Vale, primero hay como un minuto Un poquito menos de calentamiento Y para que reconozcas El mapa Claro, tengo todas las armas Vale, mira, aquí es donde estará el lanzacohetes Vale, ya empieza esto No somos de los azules Fight Vamos para allá Hostia ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado Teams are tied What's going on in my head Can't focus Lead lost Teams are tied Arriba Coge esto Oh Teams are tied Porque venía una por detrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a coger esto Vamos a coger esto Esto Lead lost Joder Joder Hostia, ese bicho Surrender Surrender No es una opción Eeeeh Voy para allá Aquí Vale, coge esto Arriba Oh, oh, oh Venga Fuera Vale Vale Uah Oh, dámelo Uah A ver si podía hacerle con el teletransporte por detrás Pero no me ha salido Escopeta Guau Esto me lo quedo Tengo la sensación de que salto muy poco Yo veo a los monigotes A los enemigos, digamos A los monigotes Los veo saltar Y me da la sensación de que saltan Más que yo Hostia, me suicido Claro que sí Eso me pasa por no Por no mirar atrás Joder Vale Eh Eh, ¿por qué no coges? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Uh, está, está Uh, está lo agreadísimo Algo pasa aquí Pin 46 Además estoy jugando Eh, miro lo del pin Que es la conexión Estoy jugando por wifi Pero algo Algo no va bien Mira, uh, uh, algo no va bien Ah Es que yo tengo un problema aquí en casa Que es que Donde tengo el El model lo tengo en el corredor Y yo estoy en la habitación Y no tengo instalación de cable hasta aquí Y entonces pues estoy por wifi Y a veces hay días que He quitado de aquella manera Y no me hace buena conexión y tal Pin Me cae mucho a veces Oh, joder No me dan ni un respiro tú Mira, palizón nos están pegando A ver A ver, no me preocupa A mí Lo de perder aquí No te digo Este juego lo estoy jugando Porque me dieron la La El joder Me dieron el La clave A ver, es decir Yo este juego Sinceramente A ver, mola mucho Y eso está muy guay Y esto Pero no será un juego Que me gaste No sé cuánto No sé cuánto Pero yo no me gastaré dinero Porque no son juegos Que yo disfruto jugando La verdad Vale Me he suicidado O me han matado No sé qué ha pasado Pero digo Vale, lo voy a grabar Para que la gente lo vea Aunque lo estoy grabando Lo estáis viendo Como el culo Porque creo que tengo problemas Ahora mismo con el wifi De ahí esos lagazos Que está metiendo Molones Mira que anoche Estuve jugando Cuanto un rato No tuve ni un problema Perfectísimo Mejor que también Hay mucha gente Ahora jugando Los servidores Van un poco De más petados Más que por la noche Estoy grabando por la tarde A las 7 y media A la tarde Aquí abajo es donde se Empezale Esto Dámelo ¿Qué puntería tiene Una peña, macho? No veas, ¿no? Desde a tomar por culo Me estaba dando ya Esto es flipo Ahí lanzo a cohetes Abajo Un lopi Vale Vale Venga, venga, venga Esto me ha laggeado Ahí En ese momento Estaba ahí Joder Esto de que te respamea Al lado de un enemigo Tío Venga Hola Hola Vale Ah, vale Y me saca De la partida Genial Bueno gente Aquí estamos otra vez No sé qué ha pasado No solo me ha sacado De la partida Me ha sacado Del servidor Me ha sacado De la sesión Mía De En La mini sesión En betesda.net O sea Me ha cerrado la sesión Directamente ¿Sabes? Tenía que salir del juego Iniciar sesión otra vez No sé qué ha pasado Vamos a darle Venga Vamos a darle un poquito más Vamos a hacer Voy a hacer una más ¿Vale? Y lo dejaré ya Más que nada Bueno Para que veáis un poco el juego Y tal Y eso Este vídeo No sabía si grabar Si hacer algún vídeo ¿No? Pero digo Ah, voy a grabar Para que lo veáis Más que nada Así que nada Vamos a echar una más No sé No entiendo eso Me ha cerrado la sesión Directamente No son los que me hubiesen sacado De la partida Pero bueno Pues nada Iniciar sesión otra vez Y seguimos No sé si estarán los servidores Petadísimos A esta hora O qué pasa A esta hora Por la tarde No he jugado nunca Siempre he jugado por la noche Tarde Y no sé si es que A esta hora Están los servidores Petados O O qué Pero bueno Venga Vamos allá Vale Esto creo que son La cantidad de jugadores Que están preparados ya Pero son 8 Lo máximo Y 6 Vale Vale Aquí ya podemos elegir Total Digamos Que mapa Cojan el que quieras Vale Voy a botar este Ha tocado el otro Mira que nivel es 17 aquí este colega ¿Cuánto de lleva jugando este hombre? ¿Cuánto lleva jugando este hombre? Pues yo estoy nivel 4 Y Y realmente Llevo Jugando unas cuantas horas No No esto que estáis viendo Lógicamente Como ya he dicho Ya Estaba nivel 3 Porque ya había estado jugando Unas cuantas noches Probando y tal Pues aquel del nivel 17 Vamos Debe pasar el día entero Jugando Tío Ven ya está muy mal Vale Me he dado el calentamiento Volvemos a estar en el mismo mapa de antes Vale Me has matado Vamos a empezar A ver que faltan 30 segundos Para que empiece Falta ¡Oh! No te he echado que me caía No te he echado en el mismo mapa de antes Vale Vale Ya no me voy a disparar porque ya empieza Cuatro Tres Dos Uno Vamos para allá Copeta Dámela Dame Una copeta Hostia Que él se ha quedado allí Volando Hostia Ya estoy con el ping A tomar por culo Y salimos Bueno gente Por tercera vez Realmente por tercera vez El servidor se cae No sé qué pasa Estarán los servidores petados El servidor se cae Se va a friponietas No puedo jugar Es que no puedo No puedo Bueno Lo vamos a dejar aquí Mira lo voy a dejar aquí Va a ser un vídeo cortito Lo voy a enseñar un poco A editar el vídeo Vale Lógicamente Lo enseñaré un poquito Para que lo vierais Y ya está Es decir Dejaré un vídeo cortito Más que nada Era para enseñaros el juego Vale Lo que pasa es que El problema que hay Es este ahora Que algo pasa con los servidores Que no 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 hay manera Ahora mismo No hay manera Espero que lógicamente Esto pues Lógicamente Esto son pruebas Por eso es una beta cerrada Vale Son pruebas Aquí lo pone Closet beta Vale Lógicamente Pues estarán Aún haciendo pruebas Y tal Lógicamente Cuando salga Si sale una beta abierta Pues me imagino Que irá mejor Si salga Si después de la cerrada Sacan alguna abierta Volveré a probar Para volver a grabar Volveré a probar Y tal Y lógicamente Cuando saca el juego El juego Supuestamente El día que salga Todos estos problemas No deberían de pasar No deberían Vale Ya digo Yo no sé No creo yo Que me vaya a comprar Este juego Porque no soy De este tipo de juegos Que solamente es multiplayer Que no hay nada De historia No hay nada De nada Sabes Es decir Me pasó también Me pasó todo Uy perdón Me pasó también Por ejemplo Con Voy a quitar el cuadro Al menos Que se vea Bueno Que se vea El personaje Guay Ah Y me cierra La sesión Encima también Anda ya No el inicio Lo que decía Yo no sé mucho De estos juegos Así multiplayer Como me pasó Con lo de Star Wars Battlefront Yo jugué la beta Juegé tanto en Playstation Como en PC Y bueno Para un rato Pues está divertido Y eso Pero no me va Porque Estas cosas Que no tienen Ni historia A mi me gustan Los juegos que tengan Modo campaña Modo historia Y tal El Battlefront 2 El Star Wars Battlefront 2 Que saldrá Para finales de este año Creo que sale Ya por fin Han añadido Un modo historia Entonces Quizás Quizás a lo mejor Si me lo acabe Pillando ese El primero no me lo pillé Lógicamente Y nada Pero lo dicho A gente que le guste Los multipliers Que le gusten Los shooters Multiplay Y eso Pues bueno Pues aquí tenéis Stakeway Champions Que no sé para cuándo sale La verdad No tengo ni idea Lo podéis buscar por internet Seguramente No sé si tiene fecha Ya de salida O no Pero Pero en fin Shooter A disparar A Shooter de la vieja escuela Old school Que la vida La tienes que ir cogiendo Y lo que es el blindaje Lo tienes que ir cogiendo De por ahí Y pegar tiros Pegar tiros Y pegar tiros De eso De eso tratan estos juegos Bueno Lo dejamos aquí ¿Vale? Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Espero ya me diréis Que a ver Que os parece el juego Que opináis de él Y nada Si os ha gustado Pues podéis dejar un like Si así Dejadme abajo en comentarios Lo que queráis Como ya os he dicho Y si queréis estar al tanto De próximos vídeos Que vaya subiendo Pues suscribiros al canal Y que podéis seguirme En las redes sociales Que aparecen aquí en la pantalla Tener los enlaces Abajo en la descripción Del vídeo Y sin más Os invito a un nuevo vídeo A próximos vídeos A próximas series A próximos plays Aquí en el canal Iba a decir algo Pero se me ha ido Bueno No sería importante Así que nada Un saludo a todos Y sed buenos